Hola, vamos a terminar hoy con el primer módulo, el cuarto apartado del primer módulo y con esto yo creo que hemos introducido ya la nutrigenética, la cronobiología y ya estamos preparados para profundizar en estas dos nuevas ciencias. Hoy vamos a hablar de la genética del reloj biológico. Estamos de enhorabuena porque acaban de dar el premio nobel de medicina a los padres de esta genética de la cronobiología el que descubrió los genes reloj en la drosofila, en la mosca de la fruta, así que estamos de moda. Bueno y además es importante porque se establece ya la cronobiología no como una ciencia rara, esotérica, sino como algo ya que se ha merecido un premio nobel. Entonces empezamos a explicar de nuevo como comenzábamos en el primer módulo la organización del sistema circadiano, pero esta vez nos vamos a centrar en los genes, en los genes reloj. Tal y como decíamos inicialmente en nuestro sistema circadiano hay un reloj central que es el núcleo supraquiasmático y en este reloj central se encuentran los genes reloj y estos genes reloj, como se ve en esta nueva figura, están clasificados en dos tipos. son el CLOCK y el B1 que son los elementos positivos y el PER que hay tres diferentes, que es el periodo 1, 2 y 3 y el CRAI, CRAI 1 y 2. Este CLOCK o B1 elemento positivo acelera el reloj, es un dímero como una pareja y los elementos negativos ya el PER y el CRAI lo que hacen es que deceleran el reloj, lo paran y de esta manera tenemos, gracias a todos estos genes, un ritmo de 24 horas aproximadamente, que nos hace estar sincronizados con la Tierra. Pero claro, si este reloj está definido principalmente por genes, la pregunta es, primero, si la salud circadiana se hereda o si ser de cronotipo nocturno o diurno se hereda o, por el contrario, son características que aprendemos con el medio ambiente y con nuestra cultura. Entonces, para responder a esta pregunta, lo que hicimos es hacer un estudio clásico en gemelos, junto con el ya doctor Jesús López Mínguez y con el profesor Juan Ramón Ordoñana, de la Universidad de Murcia, y lo que tratamos es de diferenciar o dividir aquellos componentes que son genéticos de una característica de los ambientales, del ambiente que es compartido, es decir, lo que tienen los hermanos entre ellos o que está determinado por ambientes no compartidos. Para ello, estudiamos gemelas y mellizas. 53 pares de gemelas, de las cuales 28 pares eran monocigóticas, es decir, totalmente lo que decimos en español gemela, y 25 pares eran dicigóticas, es decir, que tenían el mismo ambiente, exacto ambiente incluso intrauterino, pero presentaban diferencias en los genes. Aquí vemos en esta diapositiva, que a mí me gusta mucho esta imagen, porque vemos parejas de gemelas, o sea, si os fijáis, aquí en la esquina tenemos dos personas iguales, y así todo el mundo está repetido, excepto Ordoñana, Jesús, Juan Francisco y yo, el resto son todos gemelas. Entonces, elegimos mujeres que nacieron entre los años 1940 y 66 del registro de gemelos de Murcia, que está dirigido por el profesor Ordoñana, y de estas gemelas tenían de media 52 años, venían todas de la misma área geográfica de la región de Murcia, y a ellas les medimos los ritmos circadianos, principalmente mediante un reloj que se tenían en muñeca, que medían la temperatura corporal, los cambios diarios de temperatura corporal durante siete días. Además, estudiamos su actividad física con otro reloj que, el mismo reloj, que determinaba los cambios de actividad y reposo, estudiamos el sueño, también estudiamos el cronotipo con unos cuestionarios de Horne-Josbert y el cuestionario de Múnich, y además estudiamos el grado de obesidad y variables que estaban relacionadas con el riesgo metabólico. Aquí se representa el perfil diario de dos hermanas gemelas, como veis, una hermana está en gris y la otra hermana está en negro, la medición de temperatura que se hacía con este ovo que se pone en la muñeca. Y aquí vemos el patrón saludable de temperatura periférica en el individuo sana. Lo normal es que tengamos un incremento de temperatura justo antes de ir a la cama, que nos prepara para el sueño, una sana de máximos valores de temperatura durante el sueño, que es el centro del sueño, que suele ser, dependiendo del cronotipo, de 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana, en los vespertinos extremos. Después tenemos un descenso de temperatura justo antes del despertar, que por ejemplo con la menopausia se produce un descenso en precipicio, es decir, no es así, sino es mucho más pronunciado. Y luego tenemos un pico secundario por la tarde, que es lo que se asocia con la siesta, es decir, tenemos un aumento de temperatura que nos da sueño y en España aprovechamos y dormimos la siesta. Y finalmente tenemos una zona de mantenimiento del despertar, que es la zona de menores valores de temperatura a lo largo del día y es una zona que si está baja y bien marcada, nos prepara para el sueño perfectamente. Sin embargo, la gente mayor va perdiendo esa disminución de temperatura y como vemos aquí, estas personas, estas dos hermanas, tienen un patrón perfecto porque hay una bajada, al menos en una de ellas, en la otra no, en la gris no, y esta persona sube ya su temperatura para iniciar el sueño. Bueno, pues nuestros estudios de gemelas y mellizas muestran que entre gemelas, en monocigóticas, tenemos, cada gráfica representa dos hermanas, aquí tenemos ocho hermanas diferentes, y vemos arriba dos patrones normales de temperatura, es decir, con elevados valores de temperatura por la noche, el pico posplandial, la caída de temperatura antes de iniciar el sueño, y vemos que entre monocigóticas las dos hermanas se parecen muchísimo, tienen un perfil prácticamente igual. Sin embargo, ah, y esto también sucede, que esto es lo sorprendente, incluso entre aquellas hermanas que tienen un patrón totalmente alterado, como vemos en estos dos casos señalados en rojo, que está aplanado el ritmo, no tenemos cambios entre noche y día, y no existe nada de lo que hemos estado comentando, son personas que tienen cronodirrupción. Bueno, pues las dos hermanas, de nuevo, la gris y la negra, tienen patrones muy semejantes, y esto representa a las gemelas. Sin embargo, cuando vamos a las dicigóticas, a las mellizas, vemos grandes diferencias entre una hermana y otra, que están marcadas en todos estos patrones. Fijaros abajo, como hay una de las hermanas que tiene un patrón, la de negro, perfecto, en cambio la otra tiene un patrón aplanado, por la mañana no disminuye, es decir, grandes diferencias. Cuando aplicamos los modelos genéticos, para saber cuánto era de lo que se parecían componente genético y cuánto era de ambiente no compartido o de ambiente compartido, por ejemplo, en este caso no puede ser genético, se parecen los dueños a los perros, pero aquí debe ser por ambiente compartido, porque si fuera genético sería algo muy raro. Bueno, pues cuando aplicamos estos modelos y los clasificamos en componente genético, ambiente no compartido en naranja y ambiente compartido en amarillo, vemos que la acrofase, que es la hora de máxima temperatura y que marca si eres un cronotipo matutino o eres un cronotipo nocturno o vespertino, es genético prácticamente. Fíjate que un 70% está explicado, de las similitudes entre hermanas gemelas, está explicado por la genética. En definitiva, podemos decir que tanto la acrofase como el Rayleigh, que son dos marcadores de cronotipo, tienen un componente principalmente genético. Sin embargo, otras características del ritmo de temperatura, como es el valor medio de temperatura o el mesor, está determinado parcialmente por el ambiente y parcialmente por la genética. Y la amplitud, que es lo que sube y baja un ritmo respecto a la media y que es un marcador de juventud y de salud, cuanto más amplitud, más joven. Y también la estabilidad interdiaria, que es lo que se repite un ritmo a lo largo de los siete días de la semana, que cuanto más repetido, más saludable, pues nos encontramos que ambos factores que se asocian con la salud no son genéticos, están marcados principalmente por ambientes no compartidos y por ambientes compartidos. Y esto es bueno, porque indica que si queremos mejorar la salud circadiana, podemos cambiar cosas y mejoraremos la amplitud del ritmo y también la estabilidad interdiaria. Además de la temperatura, el grupo de Juan Antonio Madrid desarrolló una variable que se llama integradora TAP, que ya unifica temperatura, actividad y posición. Y esta variable ha demostrado ser capaz de detectar la salud circadiana mejor que la temperatura sola. ¿Por qué? Porque la temperatura nos está dando un factor más endógeno del individuo, pero la actividad, por ejemplo, nos está dando qué está haciendo y la posición también. Y si cogemos una variable que integre los tres, tendremos una mejor percepción de la salud circadiana. Y aquí vemos cómo se representa la variable integradora TAP y vemos que lo normal es tener los valores más bajos durante la noche, al revés de lo que pasaba con la temperatura, y los más altos durante el día. Y esta variable, como digo, Ortiz-Tudela ha demostrado que se asocia con la salud circadiana. Bueno, pues lo que vimos en nuestros modelos de gemelas, es que el TAP presentaba una capacidad de detectar la acrofase, es decir, el cronotipo matutino o vespertino, todavía mejor que la temperatura. Y de nuevo se vio que el ser matutino o vespertino en un 70%, incluso más que antes con la temperatura, estaba definido por nuestra genética. Así que tú seas matutino o que tú seas vespertino, si nos fijamos en familia, yo tengo tres hijos y mi marido y yo somos los dos nocturnos, pero tengo tres hijos y Violeta es súper matutina, a partir de las 10 de la noche ya está durmiendo y en cambio Gabriel es a la una de la mañana y tienen la misma edad, 13-14 años, es a la una de la mañana y sigue despierto. Es decir, teniendo la misma cultura, tenemos dos niños que con la misma educación, uno es vespertino extremo y otro es matutina extrema. Y a colación con nuestros estudios en gemelas, recientemente ha salido este artículo en un estudio de asociación de genoma con Richard Saxena, que es colaboradora mía de Harvard y que se ha publicado en Nature y demuestra que, de nuevo, que hay 12 lozis que están asociados con la genética. Es decir, que hay ya 12 lozis que asocian la genética con el cronotipo y explican en un 4,3% la varianza del cronotipo de los individuos. ¿Qué es un GWAS? Pues un GWAS es un tipo de estudios masivos que tratan de conectar el genotipo con una enfermedad. Se llama Genome-Wide Association Study y son estudios de asociación de genoma completo y se dan en grandes poblaciones y lo que hacen es identificar polimorfismos de un solo nucleótido que se asocian con enfermedad, pero se estudian millones de polimorfismos y miles de personas. Bueno, pues de este GWAS que se publicó en Nature por Richard Saxena se definió un score de cronotipo. ¿Eso qué significa? Pues se vio qué genes se asociaban con el cronotipo de ser nocturno, cuáles eran, que eran aproximadamente unos 30 y pico genes y además según con qué fuerzas se asociaban al cronotipo se multiplicaban por un factor. Y ese score exacto lo hemos aplicado en la población española para ver si eso se daba solamente en ese gran GWAS que era en Inglaterra o si también se replicaba en nuestra población española mediterránea, pero sobre todo es que una vez visto en ese gran GWAS esas asociaciones con el cronotipo, ahora nosotros en poblaciones más pequeñas podemos estudiar de forma más profunda las características que se asocian con estos genes. Y así lo que hemos visto en nuestra población es que junto con Beatriz Vera, que está haciendo la tesis doctoral con este tema, es que este score de riesgo genético en nuestra población, que es diferente a la inglesa, también se asocia con el cronotipo nocturno o vespertino, pero también hemos visto que las personas que son nocturnas tienen mayor riesgo de síndrome metabólico, esto lo hemos hecho en 2.500 personas, pero lo interesante es que este riesgo de síndrome metabólico no es genético, es decir, ser nocturno o vespertino es genético, pero que tú estés enfermo por ser nocturno o estés obeso o tengas un síndrome metabólico no es genético, es decir, depende de lo que tú hagas. Naces de cronotipo nocturno, pero el riesgo lo pones con tus actividades, con lo que tú haces. Y ya desde el año 2008, desde que estuve con José María Ordovas en América y desde entonces hasta ahora que voy cada año a Estados Unidos a Harvard, pues hemos hecho una serie de estudios de variantes del gen reloj y obesidad. En el CLOC 311TC, que se asocia con la hora del sueño o con ser vespertino, la gente que tiene citosina duerme peor y es más nocturna. También hemos visto aplotipos, por ejemplo, como el CLOC 3111TC se asocia con la sirtuina, que es un gen de reloj de envejecimiento y cuando tienes las dos variantes de riesgo eres más nocturno todavía y pierdes menos peso. O también hemos estudiado el gen polimorfismos en el gen periodo 2 y hemos visto que las gentes que tienen este cambio, pues tienen más depresión estacional cuando viene la primavera o cuando viene el otoño están más tristes, pero también abandonan más las dietas de adelgazamiento porque tienen conductas obesogénicas, como que pican más o se saltan en el desayuno. También hemos visto que aquellos que tienen una variante en un polimorfismo del CLOC, pues comen más tarde, luego hay un factor genético en la hora de la comida y que el CRAIC, que esto ya lo hemos descrito en otros módulos, el CRAIC 1 interacciona con la ingesta de carbohidratos para la resistencia a la insulina, es decir, si eres citosina y además comes mucho carbohidrato, pues vas a tener problemas de resistencia a la insulina. Y por último hemos estudiado el REVER-ALFA, que es otro polimorfismo en otro gen reloj que ayuda o condiciona que la persona haga el ejercicio, la actividad física más tarde. Y se ha visto que también hay interacción. Si tú tienes el REVER-ALFA y haces deporte por la noche, tarde, tienes mucho más riesgo de obesidad. Pero no solamente hemos estudiado estos genes reloj que ya demuestran totalmente que la obesidad se asocia con la genética del reloj, sino también estamos estudiando la heredabilidad de dormir bien o mal y de la siesta. ¿Y qué tiene que ver el sueño con nuestro reloj? Pues tiene que ver mucho, porque que tú duermas mal o bien es una salida de tu reloj interno. Si funciona mal tu reloj, tú duermes mal. Pero además es una entrada, es decir, cuando tú duermes bien, sincronizas bien tu reloj interno. Entonces, nos planteamos si dormir bien o mal, que es la calidad del sueño, o si dormir suficientemente al menos siete u ocho horas al día, la duración del sueño es genético o es ambiental. Y lo que se ve es que mientras que la duración del sueño nocturno ya se ha estudiado ampliamente mediante polisonografías y mediante electrocardiogramas y electroencefalogramas, tiene un componente genético del 50 al 70%, algo que hemos nosotros replicado con nuestros estudios. Pero lo interesante es que hemos estudiado por primera vez la heredabilidad de la siesta. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto, cuando tú duermes siesta, se debe a tu ambiente o a tu cultura o se debe a tu genética? Y hemos visto que en España que hay posibilidad de dormir siesta, claro, porque si no tienes posibilidad, por mucha genética que tengas, no te puedo estudiar. Pero en España que hay posibilidad de dormir siesta y en mujeres que podían dormir siesta, gemelas y mellizas, hemos visto que en un 65%, que es un valor muy alto, la siesta se debe a los genes, es decir, se hereda la necesidad de dormir siesta. Y también hemos visto como aquellas personas que duermen en una siesta larga, la duración de siesta, más de una hora, hora y media, son más obesos. En definitiva, con este módulo hemos hablado de la organización del reloj biológico, pero esta vez desde el punto de vista genético. Hemos estudiado la heredabilidad y hemos visto que ser nocturno o diurno tiene un componente genético importante en un 70%. También hemos visto que otros factores de nuestros ritmos circadianos que definen la salud circadiana ya no son tan genéticos, luego son susceptibles de cambio. Y hemos visto también como el sueño nocturno y la siesta tienen un componente genético. A continuación, en el próximo curso vamos a hablar de qué es la cronodirrupción.